El coronavirus ha matado a más de 20 médicos en La Paz durante enero. Los galenos bolivianos ahora serán los primeros en ser vacunados, pero en lugar de sentirse afortunados por la llegada de un primer lote para la inmunización de 10.000 médicos, hay escepticismo porque recibirán la vacuna Sputnik V. ¿Por qué no dejan que venga otro importador y que traiga también otras vacunas? Porque el gobierno solamente quiere importar. Y todavía una vacuna que, entre comillas, no sabemos su eficacia, que es la vacuna rusa. Bolivia compró 5.2 millones de dosis de la Sputnik V, otras 5 millones más de las producidas por AstraZeneca y espera una donación de 5 millones adicionales de la cooperación internacional. Sin embargo, las vacunas rusas han llegado primero y son las que levantan polémica en las calles. Como somos un país emergente, dicen, país del sur que ahora se utiliza ese término, creen que pueden hacer experimentos con nosotros y creo que vamos a ser los conejillos de indias. No es posible que un gobierno no proteja a sus ciudadanos. Las vacunas rusas han sido criticadas internacionalmente porque son inoculadas en la población sin cumplir con todas las etapas de su desarrollo y por una falta de transparencia sobre su eficacia. El gobierno boliviano, además, ha sido criticado por la demora en una vacunación a gran escala, algo de lo que culpa a la presidenta transitoria, Yanine Áñez. Si el gobierno de facto se hubiera ocupado de hacer lo que correspondía en lugar de pretender obtener ilegales beneficios económicos para sus allegados, ya estaríamos en este momento aplicando las vacunas a nuestra población como ocurre en otros países. En tanto, a los bolivianos solo les queda esperar porque no tienen otra alternativa para afrontar la pandemia.